Alternativo como Encuentro, el canal Encuentro o el canal Paca Paca. La calidad de programación de los dos canales es igual o superior a lo mejor que puedas encontrar en la televisión yanqui o europea. ¿Por qué se puede lograr? Porque hay un acumulado profesional y porque hay una voluntad política de hacer eso. Es un aporte del gobierno de Cristina, sobre todo, que es cuando se crean, al desarrollo del sistema periodístico argentino. Por eso, por ejemplo, es rechazado por Cablevisión, que no acepta en su grilla canales como Paca Paca, aunque sí Encuentro. Entonces, hay esas contradicciones, pero hay una contradicción mayor. ¿Cómo puede ser? Alguien racional, que me explique, ¿cómo puede ser que un juez de provincia puede más que un congreso nacional? Una ley nacional puede ser demolida por un juez de provincia, en rango jurídico, en la pirámide jurídica, es un absurdo. Es un absurdo jurídico. ¿Cómo puede ser? Eso ocurre en Argentina. ¿Ahí qué falta? ¿Estado? Hay Estado. ¿Medio? No, falta movimiento social. Los movimientos sociales argentinos, los oficiales están medio controlados y los no oficiales no tienen capacidad todavía, no han logrado ponerse de acuerdo para impedir que un juez de provincia o nacional demuela una ley nacional votada por un congreso. Por Dios, hay algo que falló, no en el Estado, falla en la relación del Estado con los movimientos sociales. O sea, el poder popular. En Argentina hay muchos movimientos sociales, es uno de los países que más tiene, pero no hay poder popular. En Venezuela son nuevos los movimientos sociales, pero hay mucho poder popular. El poder popular le puede imponer a los canales de televisión privado y a los del Estado políticas públicas.